Hola, ¿cómo están ustedes? Me encanta saber que ustedes están ahí conectadísimos en Estudio 36 para escuchar o para ver, ¿por qué no?, estas maravillosas obras de radioteatro que estamos adaptando con diferentes actores de la televisión colombiana y con varios grandes también del teatro con el objetivo de traerles a ustedes un poco de diversión, pues hoy les correspondió a un gran actor reconocidísimo de la televisión colombiana, es primerísima figura, nada más y nada menos que Germán Rojas con un excelente monólogo dirigido y actuado por este monstruo, de verdad que sí así que yo los dejo para que la disfruten Estudio 36 presenta a uno de los grandes actores galardonado como una de las glorias de la televisión colombiana El señor Germán Rojas en ¿Quién putas? me va a escribir Una obra escrita por Miriam Palacios Idea original y adaptación Germán Rojas Edición y montaje Andrés Fernández Musicalización Samy Dalai de Rojas Narración Yadi Cubillos Moreno Es la historia de un hombre muy particular un gran artista que pretende dejar huella un legado y para ello busca a su propio escritor para que plasme sus memorias encontrándose con una dura y triste realidad la soledad por el abandono de los demás pieza teatral con adaptación para radio que nos brinda una maravillosa lección de vida y amor donde encontramos una muy bella enseñanza el tiempo y la vejez no importa cuando el amor está por encima de todas las cosas así empieza nuestra historia escuchando a Terry quien está vestido de payaso en un cuarto de estudio sobre la pared de fondo vemos fotografías y recortes de prensa de Terry, nuestro personaje en un ángulo una licorera y un escritorio donde reposan varios reconocimientos a su trabajo actoral Terry un hombre de 70 años con la marca de los mismos en su rostro y su pelo blanco dirige su mirada hacia una poltrona donde está sentada una mujer Soledad a quien le comienza a contar su historia y nos encontramos con la primera escena el payaso se sirve un trago brrrr brrrr que rica ay así era necesitaba calentar este gas nate brrrr que cosa tan rica ahora sí vamos 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 a aprender pero presten mucha atención porque yo quiero que todos ustedes aprendan a actuar presten atención cuidado a ver dice enunciad vuestras líneas os ruego según mi ejemplo que sean torrentes en vuestras lenguas pero si al decirlas como hacen muchos actores malos las balbuceáis preferidle hoy las planeras del pueblo brrrr tampoco cortéis el aire demasiado con las manos usadla suavemente porque ande al mismo torrente a tempestad y si me lo permite estar vellino de vuestra pasión debéis extraer mi proyecto de la tempestad que te lo queréis muy tan chulo suaves ay espero que hayan aprendido ¿no? eh a ver a ver a ver uy voy a necesitar otro no no voy a necesitar nada Terry dirigiéndose a otros payasos que solo se encuentran en su imaginación ay gracias gracias por esos aplausos con esas manos llenas de dedos y con esos dedos llenas de uñas y con esas uñas llenas de mugre jajaja y que grande ni que gracioso soy a ver a ver escucharon y aprendieron ¿verdad? ahora hagan un círculo pero un círculo círculo circulito ¿de acuerdo? que les voy a leer las dos principales noticias del día de hoy que salieron en el periódico hay eh muchachos hay una noticia blanca muy blanca bajó el precio de la leche jajaja y ahora uy uy que miedo que miedo miedísimo me escondo detrás de mi sombra uy porque viene una noticia negra ay que terror muy negra mucha tensión porque es una noticia negrísima bajo el precio del calvón jajaja que chistudo que soy yo ay que ovación que ovación uy me siento uy me siento verdaderamente creo que yo soy la estrella del circo uy se dan cuenta se dan cuenta todos los que están escuchando yo era la estrella del circo no exagero el show no podía empezar sin Terry mi maquillaje ay dios mío donde esta la falta es anoso tonto estupido te dije la morada uy el sacón de mi marido donde esta ay dios mío Terry la peluca la peluca tonto eres te das cuenta aun no podemos empezar y todo por tu culpa claro no podían empezar sin mí claro y entonces yo era la salvación porque era como un superman volaba para alcanzarle las cosas a los artistas ay es que yo yo era muy muy importante Terry en medio de su sueño de grandeza se dispone a cumplir con su real y verdadero trabajo dentro del circo la promoción del espectáculo y venta de boletas hoy el gran circo del ensueño esta noche siete de la noche gran función vengan vengan al circo ay señora señor usted que va pasando recuerde hoy siete de la noche vengan vengan al circo pero vienen no ay si si ay niño que bonito bonito pero vengan 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 tres de la noche vengan ay 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 señora señor y la familia vengan vengan tenemos una gran promoción cinco personas con dos boletas solamente y los niños no pagan siete de la noche hoy el gran circo del ensueño vengan tenemos animales alefantes tigres pernos micos cucarachas ratones tenemos de todo pero vengan no falten no falten y con su optimismo de siempre perry le continúa relatando a soledad la mujer de la poltrona la que va a escribir su historia y yo soledad le continúa narrando todo como ese los viajes ay si viera los viajes eran fabulosos bueno en una de estos se nos cayó la carpa uy y quedamos así con una mano de enante y otra atrás pero tranquila soledad que nosotros somos muy públicos no se nos veía nada 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 y nos tocó salir corriendo de ese pueblo en un camión lleno de carga de gallinaza ay que olor tan feo todos teníamos que soportar ese olor a gallinaza y además estábamos bajando por un páramo y hacía un frío espantoso y no 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 pero y con el frío sabe todos nos abrazábamos ninguno quería soltar al otro porque siempre tenemos que ser solidarios tenemos que ayudarnos unos a otros tenemos que querernos muchísimo para que este mundo marche muchísimo mejor ¿no te parece? pero le voy a decir algo soledad nunca nunca voy a olvidar nuestras giras divertidísimas siempre éramos bien recibidos a donde llegábamos el circo el circo se llenaba todas las noches y bueno eso era lo que más deseábamos y durante el viaje todos todos cantábamos alegremente cantábamos cantábamos había una vez un circo que alegraba siempre el corazón lleno de color mundo de ilusión pleno de alegría y de emoción había una vez un circo que alegraba siempre el corazón sin tener jamás el frío o el calor el circo daba siempre su función siempre viajar siempre cambiar pasen a ver el circo otro país otra ciudad pasen a ver el circo es magistral sensacional pasen a ver el circo somos felices al conseguir a un niño hacer reír adiós ay ay pero soledad porque cuando uno cuando uno está contando la historia tiene que sonar ese timbre y ahí sí como iría y Kiko me desespera aló 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 hola hola mi amor ¿cómo estás? yo aquí sí sí estoy ocupadísimo mi vida escúchame estoy ensayando ensayando no 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 pero tranquila mi amor sí sí estoy tomando unos traguitos sí lo que pasa es que escúchame bien mi vida soledad ella está escribiendo mi obra de teatro ¿ah? no 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 eso no eso no 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 lo de la música no 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 es mi amor escúchame no eso se lo voy a se lo voy a hacer saber cantando sí pero después ahora empecé desde la época del circo sí mi amor estoy feliz estoy feliz a ver salud salud me tomo un traguito por ti me voy a demorar cielo bueno bueno yo también te amo un beso chao mi esposa siempre pendiente de mi soledad es que ustedes las mujeres son maravillosas a todo instante preocupadas por nosotros cero desconfianza cero celos sí ahora por los dos por este trabajo que estamos haciendo gracias y salud salud que rico soledad será será no 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 creo no creo no creo no creo ya aló ay aló mi amor mi amor dime ahora qué pasó ya te dije mi amor estoy uy un poquito no más estoy con soledad mi amor tú sabes que siempre tengo la esperanza de realizar un sueño y mientras uno esté con vida el tiempo es una esperanza ¿por qué me preguntas eso? que si soledad es bonita ay mi amor que no yo estoy hablando bien yo no no yo no estoy borracho pues ya si me tomo mi traguito pero tranquila y para qué quieres saber si soledad es bonita bueno sí te lo voy a decir sí es bonita y y tú ¿de qué te preocupas? dime ¿de qué te preocupas? si tú sabes bien cuánto te amo ah ah no no mi vida no ella no puede ir a almorzar no porque está muy ocupada conmigo pero por supuesto no no pues conmigo quiero decir que está escribiendo mi obra mi amor por favor no llames tanto porque si no cuando voy a terminar de hacer esto jamás no 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 déjame ahora sí como dice la canción te quiero mucho sí mi amor en mi corazón pero mi amor no canses tanto déjame trabajar hasta luego no 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 estoy borracha tranquila te llamo más tarde te llamo soy otra vez mi esposa ¿sabes algo? el amor el amor es lo más importante del ser humano quiero contarte algo yo siempre he sido romántico ay esa pregunta verita un buen trago hacía hacía tiempo mucho tiempo yo no tomaba no no pero de vez en cuando te anima y hoy es un día muy especial salud ay no sé soledad porque hay personas que quieren tener dos amores no pueden con una y quieren otra además es tan fácil equivocarse de nombre cuando lo tiene otra o no soledad escucha escucha esto escucha 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 sé que te puede servir para mi obra y escucha bien pero no me pidas que yo te cante ahora así como estoy porque no sería capaz no 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 voy a voy a colocarte algo que yo cantaba antes porque a mí lo que me interesa es que usted o tú creo que te estoy tutiando cierto escuches bien la letra de la canción porque sé que te va a servir para que me estás haciendo mi obra de teatro a ver escucha bien escucha no debes tener dos amores es muy complicado dos veces conserva lo que más adores si alguien más te ansía no le perteneces perdona mi amigo el consejo mírate en mi espejo que no te suceda no quiero que conmigo llores de mis dos amores ninguno 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 me queda ¿ves? ¿ves por qué te lo decía? bueno claro que un secreto entre los dos pacífico yo tengo otro gran amor sí tengo otro gran amor además de mi esposa ah no pero no 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 lo que lo que lo que estás pensando no 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 ¿sabe? son los escritos de ya que esperate salud soledad salud salud sin más preámbulos Terry abandona el payaso y empieza a navegar desde ya en el mundo de la actuación aprovechando el texto de William Shakespeare segunda escena el actor enunciar vuestras líneas os fuego según mi ejemplo que sean torrente en vuestras lenguas pero si al decirlas como hacen muchos actores malos las balbuceáis preferiré oír las plañideras del pueblo tampoco cortéis el aire demasiado con las manos usadla suavemente porque del mismo torrente tempestad y si me permitís torbellino de vuestra pasión debéis extraer y proyectar la temblanza que otorgue ritmo y texturas suaves me ofende me ofende hasta el alma tener que escuchar y presenciar un disfrazado peripatético que destroza la pasión con balbuceos la deja en harapos y revienta los tímpanos de la plebe en galería hay actores tan solo capaces de eso actuar obras de idiota sin sentido y hacer mucho ruido a un actor así yo lo haría azotar por el pecado de sobreactuar al villano más violento sobrepasando al mismo López os lo ruego evitad todo esto al actuar pero tampoco seáis demasiado barcos permitida vuestra discreción serviros de tutor empatad la acción con la palabra y la palabra a la acción tener solo esto en cuenta no sobrepaséis la modestia de la naturaleza porque todo lo exagerado se aleja del objetivo del actor cuyo verdadero sentido en el principio y hoy era y es presentarle un espejo a la naturaleza mostrar la virtud limpia y honesta la burla en su verdadera dimensión la edad y el transcurso del tiempo en su forma e ímpetu pues cuando se exagera o se presenta en forma pueril aunque produzca risa el ignorante no puede menos que hacer sufrir al serio y la crítica de ese último debéis a juicio vuestro tenerla muy en cuenta por último recordar hay actores que he visto actuar de forma tan cruel que creo se les llama humanos por algún desliz de la naturaleza pero en fin humanos incompletos pues solo imitan la naturaleza y solo en forma abominable Terry se sirve otro trato uno doble de tequila lo bebe y frente a soledad con nostalgia añorando ese tiempo de admiración de aplausos empieza a recordar exaltando cada instante ay soledad que tiempos aquellos el éxtasis del sexo los corredores escondidos las mujeres en tu mano todas brindándote un instante de amor no importaba el compromiso solo querían tener un poquito de ti pequeño pequeñísimo recuerdo se dirige nuevamente a la botella Terry se ve afectado por el licor autógrafos muchos muchísimos autógrafos misterio de las mujeres tenía lo que quería besos caricias sexo se sirve otro trago tenías todo absolutamente todo menos amor aunque soledad había alguien sigue despertaba mis emociones las exaltaba mi corazón palpitaba cada vez que la veía quería gritarle que era ella quien más me gustaba no 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 me preguntes bien si un hombre mi querida amiga es mi secreto mi secreto pero si te puedo contar que cada vez que intentaba acercarme a ella para expresar lo que yo sentía solo me atrevía a decir quieres que se llevo en la escena y allí al ver ese rostro encadenado por esa belleza ahí quedaba toda toda mi valentía y la verdad es verdad la verdad yo no me voy por las ramas ya ya fui el ser más solo que hay seguramente por mi timidez o sencillamente porque eso no viene al caso mira el tequila y él no sabe que decir suena el teléfono suena ya sé quién es ya me vengo con quién es yo le quiero yo lo sé aló hola amor sí, 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 ahora sí, mi amor, sí, me estoy tomando tranquilo, ¿y con quién más?, con ella, con soledad, pero tú tranquila, tú tranquila, tú tranquila, tú sabes cuánto, cuánto, vuelvo y te repito cuánto, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, y no hay ningún problema, ay, sí, 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 pero no, mi amor, a ver, ahora, escúchame bien, quiero que me escuches, a ver, mi amor, por favor, escúchame, escúchame, mi amor, mi amor, pero deja, a ver, no hables ahí al tanto, a ver, mi amor, tú sabes que yo nunca tomo, pero, pero, ¿por qué no me dejas hablar, mi amor?, mi amor. Al otro lado del teléfono, la esposa no deja de hablar, por eso él, en una explosión de impaciencia, Carajo, carajo, quiero que me escuches, quiero que me escuches, perdona, tú, bien sabes todo lo que he hecho para que alguien escriba mi obra y yo, siempre buscando, 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 y nadie, absolutamente nadie me quiso prestar atención, ninguno, ninguno fue capaz de hacerlo, todos, todos me engañaban con la ilusión de que escribirían para mí, y nunca lo hicieron, pues el día voy solo, mi amor, tan solo que me di que, ¿qué putas me va a escribir?, mi amor, por fin, ahora, después de tantos años, alguien, alguien me escribe, alguien me escucha y puedo hacer realidad mi sueño, yo, mi amor, por eso, este momento, creo, merece, una celebración, bueno, amor, yo, sí, ya me calmo, yo se lo digo, te lo digo, mi amor, sí, ya, 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 no voy a tomar más, amor, te lo prometo, te lo prometo, amor, era, era, bueno, ya sabes a quién era, sí, esposita, no voy a tomar más, no voy a tomar más, no voy a tomar más, porque yo le prometí que yo no iba a tomar más, ah, ¿sabe algo?, mi esposa le manda a decir que, muchas gracias por ser la única que se dispuso a escribir mi obra, hoy, hay una canción que dice, gracias, tengo que darte las gracias y me troné, borraché de soledad, ya, ya, no, no, yo ya no podría tomar más, no tengo que ir, no tengo que ir a escasado, si no, no voy a poder seguir contándole mi historia, bueno, yo, entonces, me voy soledad, porque, ¿sabe?, mi esposa, este es un secreto entre usted, entre yo y yo, mi esposa me requiere para, ay, para amarme profundamente, sí, y yo también, además, soledad, cuando usted, las mujeres hablan, uno tiene que obedecer, bueno, y me voy, porque yo tengo que obedecer, y a lo mejor ella, cuando yo llegue, llegue a la casa, me va a pegar una vaciada, o no sé, a lo mejor me va a dar la jeta, pero bueno, pero me requiere, sí, yo, ya sabe que ya me voy, y me voy, porque, no quiero que me pegue suficiente, tengo yo con, con esa pandemia, además, y me siento jalado, 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 bye, nos vemos luego, chao. Un maravilloso corazón, un maravilloso, mi compañero en los caminos de la vida, siempre a mi lado en esas horas de tristeza, siempre conmigo en los momentos... Y así, cae la noche, y con ella, la esperanza de un nuevo día. Y nuestra tercera escena, la chansonier. Al otro día, allí, soledad sentada en su poltrona, como si el tiempo para ella no pasara o importara, esperaba el regreso de nuestro querido Terry. Buenos días, buenos días, mi bella y solitaria soledad. Qué vergüenza contigo, qué pena. Anoche salí, pero muy mal. Ay, no, permíteme, permíteme, ya seguimos, voy a alcanzar una silla, a ver, una silla. Ay, este estudio está hecho un desorden, mira cómo lo dejé. Ay, qué, uy, qué guayabo tan horrible de soledad. No, 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 no es que la parte de costumbre de tomar, me disculpas. Pero, pero fíjate, en medio de, en medio de todo, he llegado a una conclusión, amiga mía. He llegado a la conclusión de que en la vida existen momentos llenos de propuestas de trabajo. Habla, si eres escuchado. Pero luego, es triste saber que tu voz estrella contra la pared. Soledad, ¿quieres saber cómo me di cuenta que, que mi voz empezó a no ser escuchada? Yo, era un soñador, muy querido en el mundo de los sueños. Y como muchos, me había ganado un puesto de respeto. Pero cada cierto tiempo a nuestro mundo llega un gran demonio a consumir en el olvido a todo aquel que en algún momento ha logrado triunfar y apaga su estrella. Así que, yo caminaba lleno de contratos, sonrisas y admiración. Un día, llegué a uno de los grandes campos del espectáculo. Y como era conocido por la pantalla de la fantasía, me saludaban, sonreían. Por eso, por eso yo entré con toda confianza. Sí, soledad, con toda confianza. Y allí, allí me topé con un escribano de sueños que me invitó a ser parte de uno de los cultivos del espectáculo. Y me dijo, ven, te invito a soñar. Esa era la voz, así me lo dijo. Claro, así, escúchame. Te invito a soñar, a interpretar un personaje que te va a hacer reír, cantar y por qué no llorar. Será una historia fuerte, única y misteriosa. ¿Sabes? Hacía tiempo, mucho tiempo, no me sentía tan feliz. Y como mi esposa es la cómplice perfecta de mi felicidad, salí corriendo a casa a contarle lo que el escribano me había ofrecido. Ah, pero algo, algo terrible pasó. El olvido. Este gran demonio me sorprendió. Ya había entrado a mi casa, se había sentado a mi mesa, tomado mi café, y ya estaba en mi cama. El maldito, Soledad, el maldito me envolvió en sus brazos. Al despertar, pasó lo que tenía que pasar. Las puertas se cerraron. Las llamadas nunca más entraron. El campo de los sueños se marchitó para mí. Y la pantalla de la fantasía, de esa maravillosa y quizás mentirosa fantasía, se apagó. Y con la vitalidad y energía que caracterizan a Terry, sentencia con todo el vigor y la fuerza, lo que para él significan la llegada de los años al ser humano. La luz no se apaga, Soledad. Las estrellas no dejan de brillar. Estamos vivos y siempre con esperanza. Así encontremos barreras en el camino, daremos la espalda a los miedos, a la incertidumbre que traen los años. Las palabras, la risa, la poesía e imaginación, sí pueden cambiar el mundo. Escucha bien eso. Sí pueden cambiar el mundo. La vida es desierto y también oasis. Somos protagonistas de nuestra propia historia. Y sin importar los años que tengamos, debemos seguir soñando, porque sólo a través de los sueños, el hombre puede ser totalmente libre. El teatro, Soledad, el teatro, a través de la actuación de sus actores, abre siempre su puerta a diferentes emociones y en especial a un mundo de reflexión y de inclusión. Terry se prepara para una de sus actuaciones. Se viste de lady. Se acomoda su peluca, se maquilla y como él mismo dice, el teatro, el arte no tiene ninguna barrera, ni permite que exista algún obstáculo. Y sin importar el género, abre de par en par su puerta a cualquier expresión o mejor, al sentimiento mal. ¡Ay, muchachas! Este pegante es una porquería. Si ustedes me permiten, quiero terminar de emparejar este ojo y ya estoy con ustedes en un segundito. Se sienta frente al espejo, pone adhesivo en la pestaña postiza y la pega sobre sus cortas pestañas. ¿Divina? ¿No les parece? ¡Oh! ¡Claro! Hay que usar un poco la imaginación. Todavía soy obra en proyecto. Mi gran problema es ser joven y bella. ¡Claro! ¡Problema! Porque nunca he sido joven y bella. Además, nunca, nunca lo seré. ¡Ay! Recuerdo que alguna vez me sentí bella y Dios sabe de mi juventud, pero nunca, nunca coincidieron belleza y frescura. Además, ¡ay! Además, queridas, ¿quién? ¿Quién lo iba a anotar? Mi amigo, el cirujano, opina que en eso radica mi profunda atracción hacia hombres sutilmente viejos y poco atractivos. ¡Oh! Me parece que subestima mis torrentes de pasión, de atracción. Los muy atractivos lo único que nos traen son dolores de cabeza. En cambio, a la mujer atractiva que acompaña a un feo, por lo menos le pagan el taxi. ¡No! ¡Ay! No, 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 no vayan a pensar que soy alérgica a los vellos. Pero a la hora nona, como dirían los franceses, y yo no sé, y para los que no saben, francés, cuando dice le yo son fe, quiere decir, muchachas y muchachos, la suerte está echada, pues me quedo con un sapo y su ollita de oro. Así aseguro, tres comidas diarias. Además, queridos, un secreto de noche, no hay sapos, se goza o se sufre. A la luz del día es a la que debemos temer. El sol nos da rugas. ¡Uy! Se nos ve todo. Prefiero el crepúsculo. Hay que ser prácticas. Jamás arriesgo. Claro, poseo cierta percepción extrasensorial y cuando me encanta alguno, automáticamente despierto tres minutos antes que él. estiro las arrugas, reinstalo las postizas y preparo mi pose para que la temprana mirada martinal tenga verdaderos visos de Dios. ¡Ay! Me dice, de esta forma aseguro por lo menos desayuno, si no es que me da su verdadero número telefónico. aquí les va otro consejo a las actualmente en circulación. Hay tres tipos de hombres que se deben cancelar definitivamente de nuestro carnet de baile. El primero, escuchen bien, el primero es el caballero que te confiesa la relación tan perfecta que sostiene con su madrecita o que se entiende la maravilla con su psiquiatra y peor aún, el que rechaza de plano hablar de su mamá o su loquero. Explico, esas relaciones convierten al hombre en confesionario y mi larga y dolorosa experiencia enseña que con esos hombres no se pasa de sujeto de conversación. ¡Aclaro! ¡Aclaro! No tengo nada en contra de los psiquiatras. Me parece una estupenda solución para evitar aburrir a nuestros amigos. Pero bueno para no aburrir y bueno para la cama son términos diferentes. ¿Entienden? Tampoco les aconsejo los muy equilibrados. ¡Ay! que pereza a fin de cuentas las agallas y el saber jugar se le ha dado el caso es muy importante para nosotras ¿o no? el último grupo de indeseables. Presten atención queridos y queridas lo forman los desesperantes casados útiles solamente para los fines de semana son los desahuciables. Siempre nos llevan a la sin salida aunque les apliquemos una conciencia clara y toda la madurez del caso de repente ¡Ay! ¡Ay! ¡Patatos! Cartas cartas a las consejeras del corazón velas negras muchas velas negras recomendadas por la pitoniza de moda y nos preguntamos ¿pero cómo diablos nos fue a pasar? ¡Ay! pues muy sencillo en la vida nos llega lo que buscamos ¡tontas! ¿y entonces qué nos queda? La verdad no lo sé y sin embargo a veces yo yo tuve un gran amor ¡Oh! alto rico hermoso y sordo el sueño total de una pasión de amor y más jamás me gritó todos sus amigos eran calladitos nuestro estereo sonaba sonaba el volumen que yo quisiera ni un disgusto por mis ronquidos ¡Ay! tempos fujic para aquellos que están aún tratando de descubrir mi profesión les confieso soy soy chansonier ¡Fumar ¡Fumar es un placer genial sensual ¡Fumando! 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 Bueno, bueno, bueno lo que queda de una grancha soñé como ven pero todavía me sobran ganas y energía pertenezco a una raza en vía de esa aparición ¿saben algo? el día que reglamenten nuestra profesión se nos acaba el encanto ¡Ay! pero a mí no me importa con esta voz y este rostro además en últimas siempre puedo manejar taxi es el nuevo poder queridos la supervivencia de las masas ¡Ay! ¡Uy! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Ya estoy atrasada! Y así ella la chansonier se forma los senos con rellenos de papel higiénico y se arregla chequeando desigualdades ¡Ay! en esta vida tiene que haber profesiones más fáciles que esa de chansonier pero a mí no me queda alternativa ¡Oh! soy incapaz de usar zapato plano y mirándose frente al espejo ¿les gustaría saber mi más secreto anhelo? un superman un tipazo que sepa lo que quiere y lo tome que me haga feliz que me complazca ¡Ay! que sea como yo quiera porque yo soy y seré como él quiere acuerdo total le doy mi vida y recibo la suya a cambio ¡Oh! honesto viril no de los que se deslumbran por esta imagen de chansonier sino uno para toda la vida que ame de mi vulnerabilidad ¡Ay! sé que muchos desean esta imagen de chansonier y se los agradezco pero de lejos somos como pintura al óleo solo de lejos nos pueden apreciar en todo esplendor lady la chansonier para terminar su presentación se coloca su abrigo de piel y exclama queridos queridas ¡Ay! no más preámbulos el tiempo vuela cuando una abre y las demás se escuchan ¡Qué incertidumbre! Quiera Dios que mi hombre perfecto en este momento me esté escuchando así que ya están prevenidos se alistan ¿no? en mi corta insistencia este es un secreto me vi a la cama con más hombres de los que figuran en la Biblia y jamás ni uno solo me ha dicho te amo con la convicción necesaria para que le creyera por eso me digo ¿será que no me importa? y la verdad la pura verdad es que sí me importa me importa me importa pero no lo suficiente y haciendo de lado su caracterización de la chansonier Terry va hacia quien ha estado sentada sobre la poltrona la que le ha escuchado toda su historia atentamente esa a quien cariñosamente le llama soledad y de quien seguramente tenemos la curiosidad de saber quién es ahora sé ahora sé que no necesito de ti no no necesito de ti mi hermosa y bello maniquí tú quien durante mi historia te has llamado soledad no no necesito ni de ti ni de alguien que me escriba sabes por qué porque yo solo necesitaba este momento para darme cuenta que los que asisten al teatro los que escuchan por la radio son verdaderamente los que escriben cada día para mí los que escriben esa historia los que hermosean todos los parlamentos de nuestras historias cada uno de ustedes cada uno de ustedes son mi mejor parlamento mi gran interpretación los años otoñales la vejez y el olvido son nada si ustedes están conmigo y con nosotros los artistas con la gente que me gusta me dan las claras del alba compartiendo madrugadas palabras, risas y lunas con la gente que me gusta paso las noches en vela deberían ser eternas como la lluvia y la sed muchas, muchas gracias con la gente que me gusta me dan las claras del alba compartiendo madrugadas palabras, risas y lunas con la gente que me gusta pasó las noches en vela deberían ser eternas como la lluvia y la sed me gusta la gente que cuando saluda la pierna la mano con fuerza y sin duda me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos te mira de frente te dice a la cara aquello que siente y nada se caña y no tiene dobleces me gusta esa gente con la gente que me gusta alrededor de una mesa cualquier vino es un poema cualquier se habla la locura con la gente con la gente que me gusta me encanta hablar de proyectos de esos que se lleva el viento y que se olvidan después me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos te mira de frente te dice a la cara aquello que siente y nada se caña y no tiene dobleces me gusta esa gente me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos te mira de frente te dice a la cara aquello que siente y nada se caña y no tiene dobleces me gusta esa gente me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda me gusta la gente que cuando te habla te eighty teema que cuando saluda